¿Qué es la generación, gestión y transferencia de conocimiento? Para Atlético Nacional es muy importante la generación, gestión y transferencia de conocimiento y por ello queremos ser facilitadores de este tipo de espacios donde intercambiemos experiencias, compartamos conceptos, debatamos, discutamos alrededor de lo que está pasando en la industria del fútbol. Os invito a que participen en el segundo Congreso Internacional de Fútbol, Tecnología, Ciencia e Innovación que se va a realizar el 24 y el 25 de octubre en Plaza Mayor Medellín.